Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Darksiders En esta iglesia en la que teníamos que recolectar unas, por lo visto, tres espadas, ahora nos faltan dos más Ya hemos hecho el camino de aquí de nuestra espalda, ahora tocaría este camino de aquí con... Guerra Esto es... Ah, es un hueso normal y corriente Vale, a ver, ¿qué nos depara esto? Vale, algo chungo ya Bien, eh... Hay que darle ahí, supongo ¿No? Sí Sí, supongo... Ajá Vale, caemos aquí Te calles Vale Parece que podemos saltar las plataformas de aquí Vale Que mueras Putos pesados Ah Vale Ok Si Esto es Lo que quería Exactamente No, pero salta ¿Por qué no salta, tío? ¿Por qué no salta cuando le doy? ¿Por qué cojones no salta cuando yo le doy, tío? Ah, esto me lleva aquí Me trae de vuelta arriba Interesante Oh Ok Wow Vale Ok Vale, perfecto Conseguimos otra espada ¿Y era esto? ¿Esto para qué? Si esto me abre esto así de fácil, tío Maravilloso Maravilloso Vale Aquí va Vamos Vale, ya tengo dos espadas ¿La tercera ¿La tercera dónde se consigue? Porque eso es lo raro Voy a colocarla aquí por si acaso Puede que al conseguir dos Se abra O era colocarla aquí Nunca lo sabremos Yo lo he colocado ahí por si acaso Eh ¡Eh! No se puda ¿Cómo os atrevéis A quitarme Mi cofre? Que no me quitéis El cofre Nunca me quitéis Un cofre Nunca Puto Bicho Del Demonio Devuélvemelo Dios Mi cofre Y el otro Este Vale Un otro fragmento de ira ¿Y esto qué contiene? A ver La daga Creía que iba a aparecer otro Vale Contiene la daga Así que hay que volver Me obliga a volver Mira, ahí me está esperando un colega ¡Hola! ¡Muere! ¡Eh! Vamos Vale Sí que supongo que la tercera espada Se consigue aquí, ¿no? Porque si me han dado la daga Ahora esto es aquí Tiene toda la pinta Uy, casi ¿Vale? Vale Perfecto Aquí Maravilloso Hay varios caminos Por lo que sabe Eso iba a preguntar ¿Qué abre esto? ¿Qué es lo que abre esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué me muestras? ¿Qué quieres? ¿Qué es? Ah Solo una Vale, tendremos que abrir las demás Y estarán por aquí ¿No? Puede Se va a decir Digo, esto huele El carcelero La trampa gorda Yes No Aquí Tiene que haber Algún modo De reventar Todos los puntos débiles De este saco De tripas De golpe Ahí lo tienes De golpe ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es, eso es! Vamos, vamos Dame esta vida, por favor ¿Ya o qué? Ah, vale Que me salía para reventarle Ok, bimbo Eh... Hola Adiós Carcelero Bien Todos muertos Perfecto Ah, vale Y ahora puedo... ¿Qué quieres? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué me sale...? Tengo que admitir que para ser tan enclenques, esos humanos estaban llenos de sorpresas ¿Quién sabe qué secretos enterraron aquí? No sé por qué me sale que pida consejo cuando no me interesa Bien Bien Allá Joder, en serio Bien, que explotes solo Es aquí, se ha de oír Interesante Anda, mira Por aquí también se puede ir ¿Para qué? Abrete un ratejo Vale, ya he abierto eso Por aquí Ahora supongo que esto se puede abrir Esto lo subo para Vale Ok Ya lo voy pillando todo En serio Deboracaos mejorada La deboracaos late con energía Su poder destructivo aumenta Vale No te caigas Eso es ¿Cómo que su poder destructivo aumenta? A ver No, aquí no es Es aquí Ah, porque ya he La he subido de nivel un poquito He rellenado eso Y ya tengo Dos de las runas Puestas No sé Rellenas en naranja Vale Una vez que rellene las cuatro Es como Que la de Boracaos Va ganando experiencia Conforme la uso Me parece perfectísimo Dos Bye Bye Vale Vale, aquí combatimos contra el carcelero Así que vamos a volver Abrimos esto Y abrimos aquí Pero y allí, ¿qué? ¿Qué pasa allí? Yo quiero ir allí Es que no quiero No va a salir nada ahí Para ir para... No lo sé Jo Vale, abrimos esto Pero primero quiero pasar por aquí Quiero saber qué hay aquí primero Sé que es por ahí enfrente Pero aquí, ¿qué? Llego Deja de cubrirte, hombre ¿Qué sitio es este? Se parece un montón al último... Me recuerda un montón a la... A otra zona ¿Ves? Es como que se pulsa solo el R2 Se autopulsa Se autopulsa ¿Por qué? ¿Por qué se autopulsa solo? ¿Será que...? Dame un segundo Un segundito, ¿vale? Lo estoy como medio limpiando Sé que estaréis viendo El R2 todo el rato puesto No pasa nada Vale A ver si así deja ya de... ¿Qué? Hostias Vale Vamos a ir aquí un momento Quiero subir No, aquí he vuelto a entrar Por aquí, ¿no? A ver Por aquí no es tampoco ¿Dónde era? Por aquí Tiene pinta Sí A ver Ya que estamos aquí Vamos a mirar las cosas, ¿no? Ya que hemos venido de vuelta aquí Es como si el juego nos estuviera diciendo que Hemos cogido este atajo Porque ahora podemos ir por aquí ¿Por qué se ha pulsado solo? Que he saltado solamente What the fuck? Se ha pulsado solo, tío Ya este mando me está dando Muchos problemas Lleva ya muchos Es el mando primero de Blade 4 Así que... Normal que me esté dando tantos problemas No sé Vale, llegamos Llegar, llegamos ¿Y aquí qué? Anda, un cofre A ver Esto ¿Para qué? Todo esto para ferrarle ¿A para qué? Una barateja demoníaca Que revela en el mapa La ubicación de todos los cofres Ah Entiendo Coño Mira, hay tres cofres ahí Hay tres cofres ahí Vale Vale Quiero comprobar una cosa Sube, sube Genial Genial Perfecto, tío Perfecto Ay, mira dónde estamos Parte de armadura bisal Una parte de la armadura bisal Forjada con sangre Consigue diez partes Para completarla Fíjate 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 dónde estamos Y un núcleo de ira Genial Venga ya, hombre Anda, fíjate tú Fíjate, eh Las cosas Bueno, pues vamos a volver Por el camino más fácil Estirándonos por aquí Joder Fijaos todo lo que hemos conseguido Con la tontería Otra vez vosotros Muere Sí, sí, sí Sigue, sigue, sigue Vamos Que te calles Adiós Ok Estamos por aquí Y como esto ya está abierto Uh, pelea Venir aquí ha sido Nice Vale Vamos Muérete Joder Joder Close Hasta luego Mira Y mira Y relleno Toda la ira Y la última De las espadas Vaya Oye Oye, que me he cubierto, eh Pero bueno Joder Ok Ahora tú Venga Joder Ah, vale Esto sube Perfecto Vale Nos tiramos Ahí sigo sin ir Lo cual me parece Raro Aunque no hay nada No hay cofres Así que Otra vez Me he saltado No sé si es que El juego Cuando detecta Que te estás Que ya no estás En un filo No te deja saltar O qué La verdad Tengo la sensación De que la mayor La mayor parte Es culpa mía Pero Pero A veces El juego salta Eh, perdón Usa el R2 Sin que yo lo pulse Y lo digo serio Lo digo seriamente Lo digo muy en serio Es lo peor Que encima Es que lo hace así Sin querer Se Se pulsa solo Vamos Que se activa solo El R2 No tengo ni idea De por qué La verdad Pero bueno Tercera espada Supongo que Ascenderemos ¿No? Tiene pinta de ascensor Esto Sí Y se abrirá Esa puerta ¿Verdad? Exacto Bien Vale Nada Uh Vale Pues Esto huele a jefe Si me están encerrando Tenemos que subir Y ya no podemos Volver atrás Jefas Jefazo y gordo Sí Sí, sí, sí Tiene pinta Tiene pinta de eso Te diré Joder Mira Si hasta el mapa Me lo dice Y dices que el consejo Ha convertido A los jinetes En vulgares Asesinos Tiamat Tiamat Se ha cargado Al grifo Es que Samael Ha comprado Tu lealtad Porque si tú Estás en venta Quizá Podamos Hablar De negocios No te gustarán Mis condiciones Jefas No, no te van a gustar Tiamat Uno de los cuatro grandes ¿Eh? ¿Estamos ya? Tenía la liga Enza fuego Estupendo Esto no va a acabar bien Para ti Jinete No, no tiene pinta No Vale Aquí hay fuego Eh Eh La estoy dañando Porque no lo sé Ahora sí ¡Hostia! ¡Vale! 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 ¡Hostia! Eso no me lo esperaba yo, ¿eh? ¡Vamos! ¡De puño de tazole, tío! ¡Vale! ¡Vale! Venga ya, hombre Vamos ¡Boom! Uff, casi, ¿eh? Eso ya no Vamos Y otro puñetazo ¿Me vencimos? Ha sido fácil, ¿eh? Hostia Adiós a tus alas De mierda Hazlo Arranca del corazón mientras viva Quiero oír como grita Yo soy una de los elegidos Puedo concederte Cualquier deseo que tengas ¿Puedes restaurar el equilibrio? No Pues adiós Con razón, Samuel quiere esto Está rebosante de poder Pero te dejará vivir lo bastante Como para conseguir tu tajada Vale Corazón de los elegidos Samuel necesita este objeto De poderosa energía arcana Para proporcionarte acceso Al trono negro Como un murciélago infernal Y otra piedra de vida Con lo cual ya tenemos tres Aquí Parece que nos teleporta Justo donde Samael, ¿no? Sí Ah, no ¿Cómo saldrás de esta prisión de roca? Encontraré un modo Lo cierto Es que has demostrado tener Recursos ¿Qué quieres, Bull Green? Quizás te pueda proporcionar Un modo más rápido Me vendría de puta madre Habla claro, demonio Agujeros de serpiente Antiguos caminos Que se adentran Bajo el cadáver De este mundo muerto Y más allá Yo los uso para moverme Y por un módico precio Tú también podrías ¿Qué quieres, Bull Green? Una vagatela, claro El corazón de la elegida No puedo Sentí su poder En cuanto bajaste De esa torre Me ofendes, Jinete Yo nunca me interpondría Entre tú y tu amigo Samael No Solo quiero mirar el corazón Una miradita Y el trato Quedará sellado Aquí hizo mirada A Samael Le agradará Los agujeros de serpiente Son tuyos, Jinete Búscame Cuando quieras usarlos Muy bien, Bull Green Muy bien Aunque... Catedral del Crepus Agujeros de serpiente Esta antiquísima red de caminos Atraviesa el mundo Y el más allá Busco ubicaciones de Bull Green Para acceder a estos senderos Pulsa Triángulo En el Círculo de Bull Green Para utilizar la habilidad Agujero de serpiente Oye, una pregunta ¿Cómo puedo...? Exacto No es lo mismo, ¿no? No Aunque esconde algo, ¿eh? Bueno, no sé Vamos a hablar con Bull Green Para venderle las cosas que tenemos Y comprar otras tantas Un segundo El joystick de nuevo Primero quiero hablar con él O sea, quiero vender cosas Hoja rebotante Hace que la hoja cruzada Rebote entre los enemigos cercanos Ok Y la trituradora Las taques descargados Cosechan almas de ira Hostia Es que esto me vendría De puta madre, tío Furia Gran furia Claro Esto básicamente Es como un resucitar Pero no Me interesa ahora mismo Involación Involación Piel de roca Eres tan listo como poderoso Vamos a lo más barato Eres tan listo como poderoso Eres un negociador astuto Amigo Que puedo gastar En la hoja infernal El daño y el alcance del ataque Bueno, vamos a terminar Con esto, por ejemplo Y agujero de serpiente Tengo que ir a la encrucijada Que es donde está Samael Claro, fíjate Yep Vale, es una especie de niveles De esto Para cargar Básicamente te entretienes Mientras carga zona No tiene más Creo Plan de excusa Ahí está la salida Vamos a hablar con Samael Y vamos a dejar el vídeo de hoy aquí En Samael, claro Saludos Bueno, lo que pasa es que hay que recorrer todo esto No me gusta No me gusta Paso, paso, paso De vosotros Paso de ellos Y total Son Bichos De mierda Que no me van a aportar nada Vale ¿Por qué irviente? No hay nada De De Bulgrim aquí, tío Es que me gustaría Teletransportarme Directo Aquí Paso de vosotros Solo quiero ir a ver a Samael Mira cómo no vienen A ver, Samael Hijo Traigo un regalo Me imagino que sufrió No No lo suficiente Precioso El segundo guardián La doliente Se muere por los túneles que hay bajo este lugar Pero antes hay un obstáculo Que debemos eliminar Ulfey Uno De los ancianos Eso no lo mencionaste antes ¿Ya estamos cambiando el trato, Samael? Cállate, Scoria Ya Mi trato es con el jinete Ulfeyn no es aliado del destructor Pero no encontrarás al adoliente sin enfrentarte al martillo negro Y para eso Y para eso Necesitas una fuerza que no posees Aún ¿Qué demonios estás haciendo, Samael? Díselo, jinete Dile cómo ahogas el poder del jinete para mantenerlo bajo el control del consejo Vaya Destruye a este parásito Atreveos a mirarme a los ojos y el consejo acabará con vosotros, con los dos Estoy protegido No, aquí no Eres guerra Jinete del caballo rojo No una marioneta A las órdenes de esta patética criatura Guerra Va a saber lo que es sufrir Controla tu ida Una gran rabia te recorre el cuerpo Deseando salir Debes liberarla O seguirás siendo Una marioneta Hostia Has vuelto a nacer ¿Qué era eso? El jinete está destrozado Pero aún le queda mucho poder Por un momento vi a alguien que Podría medirse solo Ante el ejercito del destructor Joder ¿Qué nos ha hecho? Encuentra a Ulfain No me fastidies Forma del caos Apela temporalmente a la forma de batalla de guerra Para diezmar a tus enemigos Pulsa L1 más R2 Para liberar la forma del caos ¡Ah! Esto Sí señor Sí señor Vale, pues nada Dejamos aquí el capítulo de hoy Hemos conseguido un nuevo poder Y ahora tenemos que ir contra Ulfain Que parece ser que nos está Algo así como Digamos Fastidiando el camino Contra La ¿Cómo dijo? La desonadora No me acuerdo Pero bueno Primero tenemos que encontrar un tal Ulfain Pero eso será Básicamente en el siguiente capítulo De Darksiders Así que lo vamos a ir dejando Justamente por aquí Así que nada Chicos Chicas Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tienes que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Darksiders Hasta otros regales